hola buenas tardes bienvenidos al canal de torito letal y hoy estamos en un nuevo gameplay de call duty advanced warfare nos encontramos en el mapa de terras dominio estamos subiendo pues como un prestigio a la semana no y hacer estos gameplay estos estos play que llamamos pues la verdad nos es un poco difícil ya que trabajamos tenemos pues cosas con la familia y demás estamos utilizando la kf-5 single stack ya que no nos toca la breakneck pero de seguro la breakneck no le hace sombra a este pedazo de arma primero vamos a ir con la noticia que nos concierta bueno pues resulta de que mountain dew y dorito acaban de firmar un acuerdo con playstation 4 que acuerdo es este voy a poner por ahí el tweet para que le echéis un vistazo y resulta de que van a ofrecer doble xp en exclusiva en el mapa de zombies shadow of evil de call of duty black ops 3 como bien sabéis estas empresas estas dos empresas han estado promocionando sus productos en antigua entrega de call of duty con código de contenidos descargables tanto en paquete de patatas como en bebidas energéticas sin embargo parece ser que el acuerdo de exclusividad entre activision y sony pues ha permitido que equipo se haya quedado fuera le han pegado una patada a equipo me gustaría que me comentara y que os parece esta pedazo de noticias todo aquel que quiera donar al canal código para subir xp en el mapa de zombies de shadow of evil de call of duty black ops 3 pues será bienvenido así que aportar algo al canal dar esos códigos bueno la noticia la noticia era esta mountain dew y dorito firman el acuerdo con play 4 y tendremos doble xp solo los de play 4 doble xp en el mapa de zombies de shadow of evil de acuerdo un pedazo de noticias bueno pues ya sabéis ya podéis comentar y me gustaría que me dijerais que os parece esta pedazo de noticias de acuerdo otra de las cuestiones que traemos al canal es que nos gustaría que nos dijerais que consola de old gen nos podríamos pillar como bien sabéis pues tenemos una consola una wii y está muerta de risa aquí encima de la mesa del ordenador no la cogemos apenas jugamos y le vamos a dar puertas para que para pillarnos una old gen una play 3 o una xbox 360 pero antes nos gustaría que nos indicaseis ustedes que consola pues va mejor con los juegos de la saga call of duty porque es a los juegos a los que vamos a jugar entonces pues me tenéis que decir un torito por favor píllate la xbox 360 porque la conexión va mucho mejor que en play 3 píllate en la x la play 3 porque hay menos cheetos menos cheaters en play 3 que en xbox 360 o yo que sé que razonéis que razonéis que razonéis vuestra respuesta como bien sabéis estamos detrás de ella desde hace algún tiempo y ahora que tenemos un dinerillo por ahí pues queremos 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 pillarnos la play 3 o la xbox 360 bueno dependiendo de lo que ustedes me digáis ya tenéis algo por ahí para escribir y decirme mira torito a postana después no tendréis excusas después diréis torito te ha pillado la xbox 360 y yo tengo la play 3 y te diré haberme contestado a este pedazo de vídeo que hemos hecho así que esto es otra de las cuestiones que tenía que embargarnos en el canal así que ya sabéis a ver si me podéis contestar qué consola prefieren ustedes y por qué prefieren esta consola de all-gen bueno otra de las cuestiones bueno pues ya está aquí ya llegó el 4 de agosto se estrena el nuevo dlc y último de la saga de call of duty advanced warfare llamado reckoning es el cuarto dlc que llegará en agosto a xbox light primero siempre xbox light este dlc pues consta de cuatro cuatro pedazos de mapa no y uno para zombies pero además trae la nueva arma de energía llamada 3d también trae el regreso del exogancho que eso no ha cuajado una mierda porque hablo así es que me ha dado mucho coraje no se estrena llega a xbox light el 4 de agosto para pc y usuarios de play 4 llegará un mes después nos están dando demasiado por culo yo sé que los usuarios de xbox one pues ahora mismo se le está poniendo tieza pero cuando llegue black os 3 hay cambiar a la historia si ya hace que son cinco días que no es tanto como nosotros no que son 30 pero ya veréis lo que se siente cuando pagáis por un paquete los de xbox one que es el mismo paquete de play 4 y un simple acuerdo lo echa todo a perder y ustedes lo vaya a estrenar una semana más tarde bueno pues nada no quería pues pinchar tanto ni nada pero la verdad es muy molesto esto de la exclusividad lo tendrían que quitar tanto para play 4 como para xbox one no me gusta nada de nada yo me pongo en el pellejo de los de xbox one ahora cuando venga black os 3 y lo van a ver y si no que se pongan ellos en el mío cuando estoy jugando ahora mismo a call of duty advanced warfare bueno vamos a seguir comentando los cuatro mapas que trae trae el mapa over load no trae el mapa 40 en el mapa fracture y el mapa es word vale bueno pues también trae un nuevo capítulo de exo zombies de acuerdo y que más y que más bueno pues el arma de energía trídea y poco más poco más bueno pues nada como bien sabéis estamos detrás del call of duty black o tres edición ya ver nada o edición pero es que se ha vendido todas 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 las ediciones del call of duty black ops 3 ya ganado edición no queda ninguna se están vendiendo en ebay a un precio desorbitado 500 y 600 euros una burrada pero que la gente lo está pagando yo no lo voy a pagar si es verdad que como os dije estoy esperando la contestación de un coleguita que tengo una tienda que me ha prometido por activa y por pasiva que lo voy a tener siempre que le haga publicidad a la tienda pero eso sí no me va a salir gratis y voy a tener que pagar bueno pues nada no quiero dar muchas más estos son noticias que no tendría que dar porque estoy haciendo spoiler pero bueno lo digo lo voy a traer al canal ayer estuvimos en el evento al world al play es un evento que ofrecieron 25 salas de cine de lo que son los cines yelmo en qué consistía el evento al world al play pues el evento al world al play consistía en una partida entre jugadores profesionales de starcraft 2 y después un documental pues de cómo vivían los jugadores profesionales de videojuegos en general en este caso se centraron más en los MOBA en League of Legends por ejemplo y te decían pues cómo vivían cuánto dinero ganaban al año también pues cómo estudiaba aparece la madre de xp que por ahí y la verdad estuvo muy interesante también te hablan de cómo la liga de videojuegos profesionales da un paso hacia adelante y empieza a hacer traspaso como los grandes equipos de fútbol la verdad a mí me encantó el reportaje porque te habla de la evolución de los videojuegos en la sociedad aquellos que jugamos tantas horas videojuegos pues seguramente lo entenderemos muchísimo más que aquel blogger que se dedique pues a jugar cinco o diez minutos le resulte aburrido un juego es un pedazo de documental que yo aconsejo a todo el mundo así que no lo perdáis cuando salga en dvd cuando salga pues en algún formato digital que os lo podáis pillar es muy interesante hablan del torneo que hace intel y de las finales entre estados unidos china corea lo voy a dejar ahí para no para no dar mucho spoiler y lo veáis que es muy muy interesante a mí me encantó pasamos un buen rato y después de salir del cine por supuesto que fuimos al burger king donde ya pues los dos echamos un rato increíble comentando de que iba pues el reportaje que fue lo que nos gustó más que fue a lo que más nos llamó la atención ofrecían pues imágenes de sus casas de cómo vivían de cómo estaban de cómo convivían con compañeros que eran de otros países la mayoría vivían en san diego o vivían lo que era fuera de su ciudad natal donde estaban pues acostumbrados a vivir a estar con sus familiares y ya os digo muy interesante muy interesante no lo perdáis que seguramente vais a disfrutar muchísimo con este pedazo de reportaje bueno os hemos comentado un montón de cositas como bien sabéis cada vez que os traemos un vídeo hablamos y hablamos y nos encanta traer pues noticias frescas y cosas interesantes al canal no simplemente traer un gameplay por traerlo al canal hemos hablado pues de lo que es la exclusividad que va a tener pues monta and you y doritos con play 4 hemos hablado pues de pillarnos la play 3 o la equivo 360 hemos hablado pues del reportaje al world al play hemos hablado del último dlc para advanced warfare que sale el 4 de agosto el dlc rescowning que trae los cuatro mapas y el nuevo capítulo del modo zombies y bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy y como siempre si os ha gustado por favor like comenta suscríbete y si tiene alguna noticia déjanosla en twitter por nada esto es todo esperemos que os haya gustado un saludo y nos vemos en el canal de torito letal e hijo hasta aquí para decir lo que hago la más un saludo a todos y hasta mañana chao